Hola que tal, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Yo soy Luis Cárdenas, síganme en mi cuenta de Twitter, arroba LuisCárdenasMX. También me puedes seguir en Facebook, facebook.com, diagonal LuisCárdenasMX, o puedes también visitar nuestra página de internet, www.luiscárdenaslópez.com. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el caso de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sobre la presentación de la Reforma Educativa. En unas horas más, en unos minutos más, de hecho, el presidente de la República, Peña Nieto, estará presentando ya la promulgación de la Reforma Educativa. Incluye las tres leyes y ya es un hecho, pues, el cambio en el paradigma educativo del país. Los maestros van a tener que ser evaluados, se va a tomar en cuenta su región, se va a tomar en cuenta la preparación que tengan, van a tener tres oportunidades con un año de diferencia entre cada una de esas oportunidades. Y aún así, si reprueban tres veces, los van a llevar a que estén trabajando en el servicio burocrático de la Secretaría de Educación Estatal o Federal. La evaluación, evidentemente, tendrá que ser y tendrá que ser realizada por, pues, entes regulatorios, por entes autónomos. Los maestros prácticamente querían auto evaluarse. Y, pues, ahí están, ahí está ya el dato, ahí están ya las cosas que serán promulgadas en unos minutos más por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y, pues, las cosas están complicadas porque los maestros van a perder, pues, parte de los privilegios que tenían. ¿Sabe cuál es el fondo de este problema? Que estamos ante el escenario de la muerte del paternalismo priista, que durante mucho tiempo estuvo en nuestro país tratando de controlar a las clases sociales y a las clases trabajadoras. Que no se salieran los obreros, con eso les daban lana, les daban lana y ahí estaban tranquilos. Papá gobierno resolvía absolutamente todo. Se nos enseñó a no pensar. Se nos enseñó a no resolver los problemas por nosotros mismos. Y, obviamente, que la problemática a la que se están enfrentando los maestros, pues, viene justamente de toda esta herencia. De la herencia del papá gobierno. De la herencia del gobierno que puede dar absolutamente todo. Esto se está acabando. Esto está acabándose para entrar a una nueva generación, para entrar a una nueva etapa. ¿Le faltan cosas a la reforma educativa? Muchas. Es más una reforma laboral que una reforma educativa no necesariamente tiene cosas laborales, tiene cosas también positivas hacia la educación. Y hace falta, eso sí, un programa de actualización que se dará ya con el marco de la reforma educativa. De actualización en torno a los planes de estudio que están llevando a cabo los muchachos. En torno a las necesidades reales para competir en un mundo global, para poder salir adelante, para poder sacar adelante este país que tienen que tener los muchachos. Bueno, pues ya estaremos hablando más de la reforma educativa. Mañana hay una convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a una huelga nacional, un paro nacional. Van a hacer un desmadre aquí en la Ciudad de México, eso es evidente. Pero hay una convocatoria para lo que pueda suceder el día de mañana. Una huelga, pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, ya estaremos pues muy atentos a lo que suceda hoy por la tarde, después de que los maestros sigan sitiando la CEP y a lo que suceda mañana con la Gran Marcha Nacional y el paro al que convoca la CENTE. Cuídese mucho, nos escuchamos en otro podcast de Noticias Digital, conferencias y talleres en luiscardenaslopez.com y también lo invito a que me escuche usted lunes a viernes una de la tarde en Noticias MBS. Cuídese mucho, bye bye. No basta que la información llegue por todos lados. Hoy se necesita un periodismo analítico y contundente. Hugo Chávez ya de regreso en Venezuela. Porque la responsabilidad informativa marca la diferencia. Soy Luis Cárdenas, mi compromiso periodístico es con usted. Noticias MBS, segunda emisión con Luis Cárdenas, lunes a viernes de una a tres de la tarde. Noticias MBS.